La leyenda de los éxitos, sí, los imparables ya presentes, puros imparables, puros imparables. Vamos a invitarlos a bailar estos números de tema dedicando especial para toda la banda sonidera de este lugar. Con este número saludamos a toda la banda de este lugar, enhorabuena, para todos los imparables, puros imparables, puros imparables. Vamos a la pista, venga. Los invitamos a bailar. Llegó la gente de Cholula. Para toda la gente de Cholulita, la bella esta noche, venga. La gente de Acrisco, Puebla. La truidad de palo. Acrisco de las bellas flores, hoy. Ya va. Con la punta de verdad, y porque estamos. Venga la cuncia. Venga la cuncia, 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 cuncia. Con la punta de verdad, la gente del último Maryland. Bienvenidos hoy a Acrisco, Puebla. En información de Martínez. Grabando el evento. Y señor, si viene el favor. Y se cuantó Martínez. Acrisco, Puebla. Llegaron todos los malditos Crazy Homies. Y la tenerte, Panga. Fueron malditos Crazy Homies. Todos los Crazy, 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 Jumcia. Con un chambazo bien perreullado. Chamba. Acrisco es tu. Ajá. Chamba. Don punto baila. Acrisco, Puebla. Cumbia. Esa noche es no chamba retumbando. El sonido que retumba perra. Bajosa, boza. Acción de. Un año baila. Cumbia. Acción de. No lo creas. Sabor de los emo. Suena mamal. Que baile el chubro. Un año baila. ¿Dónde está el chubro? Bajosa, no es un sabor. Ajá. Y yo, el puro pinche regañado. Suena mamal. Amor. La gente de Baltimore. Juanito Leia presente. El gente más cachantote. ¿Qué es? ¿Cómo es? Ya presente grabando el espectáculo. Caminero. Fini, firmaciones, Martín. La cámara oficial de Baltimore. Baltimore. Y todos los jugadores. Esta noche me lo más chamba. Sonido bailarán. Y toda la comitiva. Gracias. Todos los hermanos sonideros de ese lugar. Baltimore. Baltimore. Sinón. Para que vayan las indies. Báilale, báilale, báilale. Báilale. Dice Pancho Martínez. Venga para todos los imparables. Oro sin parables. Oro sin parables. Oro sin parables. Oro sin parables. Estadón. Oro sin parables. Machaba. El sonido que retumba. Perrón. Yo sé. Vos lo crees. Ajá. Qué bonita rola. Venga. Qué bonito tema. Dice Pancho Martínez. Mi copia de firmación es Liz. Estamos haciendo la mejor. La cámara más chingona. Cinco baila. La cámara que graba sola. Par baila. Un día de la sexta baila. Oh, chingona. Vamos a gozar. Ándale a grabar, a grabar. Y el chamón retúbalo. Chamba. La gente de Cholita, la bella ya presente. Qué brinco de Machamba. La gente de Cristo, Puebla. La canción, el sabor de los nebos. Esa noche. Suena mamalón. Oro rano. Ajá. La cumbia, oro rano es tu sabor. Venga, los nebos, 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 nebos. Suena mamalón. Dice Pancho Martínez. Tengo la Cine, la Riz y todos los imparables. Los Ángeles, California. Chamba. Chamba. Un más. Chamba. Otro más. Chamba. Uno de pilones. Chamba. Ajá. ¡Venga, carretón! ¡Venga, carretón! ¡Venga, carretón! ¡Venga, carretón! ¡Ven información de Martín! ¡Venga, baila tú! Grabando elementos ¡Venga, goza tú! Para el ingeniero de luces ¡Venga, baila tú! ¡Que baila tú! ¡Venga, baila tú! ¡Venga, baila tú! ¡Venga, baila tú! Y el ingeniero de Cush ¡Venga, baila tú! ¡Échale un chingo de Cush! ¡Venga, mamá! ¡Aquí no tiene asma! ¡Oblano, señor! ¡Oblano es tu canción! ¡Sabor de los memos! ¡Suena mamá! ¡Venga, lo debo, 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 debo! ¡Venga, baila tú! ¡Venga, baila tú! ¡Y el príncipe del sabor! ¡Y tú la presenta! ¡Suena mamá! ¡Otro cachito, otro cachito! ¡Vamos a gozar! ¡Venga, carretón! ¡Venga, carretón! ¡Venga, carretón! ¡Qué carretón, bebé, perro! ¡Suéltame la receta de Los Ángeles y California! ¡Venga, carretón! ¡Venga, carretón! ¡Venga, partida! En Amamalú 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 Gracias por ver el video